Muy buenos días, Dios los bendiga en este santo día. Acompáñenme a reflexionar estos minutos con el Espíritu Santo, hoy miércoles 29 de mayo. Ven Espíritu Santo, concédeme recordar el pasado con serenidad, sin rencores ni tristezas, sin angustias ni temores. Guíame en esta oración, que sepa guardar silencio para poder escuchar lo que hoy me quieres decir, y así pueda ser en mi familia, apóstol de tu amor. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos siempre el bien, y gocemos de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Ven Espíritu Santo, limpia mi interior de todo residuo de resentimiento y de malos recuerdos. Concédeme recordar el pasado con serenidad, sin rencores ni tristezas, sin angustias ni temores. Mi seguridad está en tu amor y en tu fuerza que me abraza. No permitas que me debilite y me desgaste con faltas de perdón y resquemores. Arranca de mi interior todo deseo de venganza. Muéstrame Espíritu Santo que la venganza termina cayendo sobre mi propia vida, y matando mi alegría y mi paz. Ayúdame a declarar libres a esas personas que de alguna manera me hicieron sufrir. Que yo no necesite hacerlos sufrir para sentirme bien. Derrama en mi interior tu compasión. Coloca en mis ojos tu mirada compasiva, para que pueda recordarlo sin rencor y sin angustia. Libérame Dios mío, para que pueda respirar feliz y caminar sin ataduras interiores. Muéstrame que hay más felicidad en dar que en recibir. Y que siempre es mejor vencer el mal con el bien. Ven Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas en Cristo. La profunda y conmovedora oración de Monseñor Víctor Manuel Fernández que acabamos de escuchar, nos brinda una oportunidad especial para reflexionar sobre nuestra relación con el Espíritu Santo, y cómo podemos buscar la sanación interior a través de la fe. En esta oración se nos invita a abrir nuestros corazones y pedir al Espíritu Santo que limpie nuestras almas de resentimientos y malos recuerdos, permitiéndonos vivir con serenidad y paz. La vida cristiana nos llama a enfrentar y superar los desafíos emocionales y espirituales que encontramos en nuestro camino. Al pedir al Espíritu Santo que limpie mi interior de todo residuo de resentimiento y de malos recuerdos, estamos reconociendo la necesidad de una purificación profunda. El resentimiento y los malos recuerdos son como cargas pesadas que nos impiden avanzar y vivir plenamente el presente. Esta limpieza interior es un proceso de liberación que sólo puede ser facilitado por el poder sanador del Espíritu Santo. Recordar el pasado con serenidad es una bendición que todos anhelamos. La oración nos pide que se nos conceda recordar el pasado con serenidad, sin rencores ni tristezas, sin angustias ni temores. Esta petición es un acto de fe y confianza en Dios, reconociendo que, aunque no podemos cambiar el pasado, podemos transformar la manera en que lo recordamos. La serenidad nos permite ver nuestros recuerdos a través de los ojos de la compasión y el perdón, liberándonos del dolor y abriendo nuestro corazón a la paz. Mi seguridad está en tu amor y en tu fuerza que me abraza, proclama la oración. Aquí encontramos una afirmación fundamental de nuestra fe. La verdadera seguridad no proviene de las circunstancias externas, sino del amor incondicional de Dios y su fuerza que nos sostiene. En un mundo lleno de incertidumbres y desafíos, es reconfortante saber que podemos encontrar refugio en el amor y la fuerza divina. Esta seguridad nos brinda el valor para enfrentar nuestras luchas internas y externas con confianza y esperanza. El rencor y la falta de perdón son obstáculos que nos impiden experimentar la plenitud de la vida cristiana. No permitas que me debilite y me desgaste con faltas de perdón y resquemores. La falta de perdón no solo afecta nuestras relaciones con los demás, sino que también consume nuestra energía espiritual y emocional. Pedimos al Espíritu Santo que nos fortalezca y nos libere de estos sentimientos negativos, permitiéndonos vivir con un corazón lleno de amor y de paz. La oración también nos invita a renunciar a todo deseo de venganza. Arranca de mi interior todo deseo de venganza. La venganza puede parecer una respuesta natural a las injusticias que hemos sufrido. Pero en realidad, solo perpetua el ciclo de dolor y sufrimiento. En lugar de buscar justicia por nuestras propias manos, debemos confiar en la justicia divina y en la misericordia de Dios. Solo así podemos encontrar la verdadera paz y liberación. Muéstrame, Espíritu Santo, que la venganza termina cayendo sobre mi propia vida y matando mi alegría y mi paz. Esta petición nos recuerda que la venganza no solo daña a aquellos a quienes se dirige, sino que también destruye nuestra propia felicidad. El rencor y el deseo de venganza son como venenos que contaminan nuestra alma y nos roban la alegría y la paz que Dios desea para nosotros. Al pedir la guía del Espíritu Santo, reconocemos que el perdón y la misericordia son los caminos hacia la verdadera felicidad. Ayúdame a declarar libres a esas personas que de alguna manera me hicieron sufrir. El perdón es un acto liberador, tanto para quienes perdonan como para quienes son perdonados. Al perdonar nos liberamos del peso del dolor y del resentimiento, permitiéndonos vivir con corazones ligeros y abiertos. Esta liberación no solo beneficia a los demás, sino que también nos permite experimentar la libertad y la paz interior. Derrama en mi interior tu compasión. Coloca en mis ojos tu mirada compasiva para que pueda recordarlo sin rencor y sin angustia. Acá pedimos al Espíritu Santo que nos conceda la gracia de la compasión, que nos permita ver a los demás con los ojos de Dios. La compasión nos ayuda a entender y empatizar con quienes nos han herido, transformando el rencor en amor y el dolor en paz. Esta transformación nos permite recordar sin angustia, viviendo con un corazón lleno de amor y misericordia. Finalmente, la oración nos invita a vivir en la libertad que solo Dios puede proporcionar. La verdadera libertad se encuentra en Cristo, quien nos llama a vivir sin las cadenas del pasado y sin las ataduras del rencor. Esta libertad nos permite respirar con alegría y caminar con esperanza, viviendo cada día con un corazón lleno de gratitud y amor. La oración concluye con una petición para que podamos vivir según el ejemplo de Cristo y nos dice Muéstrame que hay más felicidad en dar que en recibir y que siempre es mejor vencer el mal con el bien. La vida cristiana nos llama a dar desinteresadamente, a amar sin esperar nada a cambio y a vencer el mal con el bien. Este es el camino de Cristo, un camino de amor, compasión y perdón que nos lleva a la verdadera felicidad y paz. Que esta oración de Monseñor Víctor Manuel Fernández nos inspire a buscar la guía del Espíritu Santo en nuestro camino diario. Que podamos abrir nuestros corazones a su amor y compasión, permitiendo que Él transforme nuestras vidas y nos llene de su paz y alegría. Vivamos cada día con corazones llenos de amor, siguiendo siempre el ejemplo de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos. Querido Espíritu Santo, te pedimos que entres en nuestros corazones y purifiques todo rastro de resentimiento y malos recuerdos. Sabemos que sólo Tú puedes sanar nuestras heridas más profundas y transformarlas en fuentes de paz y serenidad. Señor, concédenos la gracia de recordar nuestro pasado con tranquilidad, sin rencores ni tristezas. Ayúdanos a ver nuestras experiencias a través de los ojos de Tu amor, para que podamos encontrar en ellas lecciones de vida y oportunidades de crecimiento. Nuestra seguridad está en Tu amor infinito y en la fuerza con la que nos abrazas. En Ti confiamos plenamente y pedimos que nos sostengas siempre, especialmente en los momentos de debilidad y dolor. No permitas que nos debilitemos ni nos desgastemos con faltas de perdón y resentimientos. Libéranos de cualquier deseo de venganza y enséñanos que la verdadera justicia y paz vienen de Tu misericordia. Ayúdanos a dejar atrás el rencor y a vivir con corazones libres y ligeros. Espíritu Santo, Enséñanos que aferrarnos a la venganza solo nos roba la alegría y la paz. Ilumina nuestras mentes y corazones para que podamos comprender que el perdón es el camino hacia la verdadera felicidad. Danos la fortaleza para declarar libres a todas las personas que de alguna manera nos han hecho sufrir. Ayúdanos a perdonarla sinceramente, sin necesidad de verla sufrir para sentirnos bien. Derrama en nosotros Tu compasión y coloca en nuestros ojos Tu mirada misericordiosa, para que podamos recordar sin rencor y vivir sin angustia. Concede Dios nuestro que vivamos con corazones liberados y llenos de gozo, avanzando con esperanza y sin ataduras interiores. Enseñanos que hay más felicidad en dar que en recibir y que siempre es mejor vencer el mal con el bien. Ayúdanos a vivir según el ejemplo de Tu Hijo Jesús, amando sin medida y perdonando siempre. Amén. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en Tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva, amor y fuego ardiente y espiritual unción. Tú, tan generoso en dádivas. Tú, poder de la diestra paternal. Tú, promesa magnífica del Padre, que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz iluminas los sentidos. Los afectos inflama con tu amor. Con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al perfido enemigo. Danos pronto tu paz. Siendo Tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre. Denos, también al Hijo conocer. Y en Ti, del uno y otro, Santo Espíritu para siempre creer. A Dios Padre, alabanzas, honor y gloria. Con el Hijo que un día resucitó. Y a Ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Ven, Espíritu Divino. Manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre. Don en tus dones espléndido. Luz que iluminas las almas. Fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma. Descanso en nuestros esfuerzos. Tregua en el duro trabajo. Brisa en las horas del fuego. Gozo que enjuga las lágrimas. Y reconforta en los duelos. Llega hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del alma, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía. Sana al corazón enfermo. Lava las manchas. Infunde calor de vida en mi hielo. Doma al espíritu indómito. Guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su éxito. Salva al que gusta salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Por las intenciones del sumo pontífice. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre. Gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las divinas promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos hacer y lo que debemos evitar, lo que debemos decir y lo que debemos pensar, para procurar tu gloria y el bien de las almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.